Música Ahora no busca justicia, porque tiene sed de venganza, tranquilo, despacio y sin prisa, se consumará la matanza, y con un buen ataque en la mejor defensa, un hombre general, sentado en su mesa, señalan el mapa, disparan y matan a gente indefensa, y sin ninguna posibilidad, ni donde protegerse, ni a donde jatar, el pueblo palestino ya no puede más de tanto sufrimiento, y saben que su muerte es cuestión de suerte o es cuestión de tiempo, sin agua, sin comida, sin casa ni hospitales, sin la ayuda de nadie, levantando casa como a los animales, y está quedando claro, que en el mundo cristiano, los niños palestinos valen mucho menos que los ucranianos, si en Israel, por orden del presidente, con la ayuda de los yanquis, y el silencio de occidente, masacran con sus bombas, enfermos ancianos, mujeres y niños, no le llamen guerra, que es un detenido, no le llamen defensa, porque es la venganza de un viejo pacita, de igual de asesino, y de miserable, que lo temblorita. ¡Gracias!